Volumen 21 Capítulo 20 Abril 30 de 1927 Gloria de la unidad de la voluntad divina, y cómo el obrar en ella es siempre modo divino. Trabajos y sacrificios que hace Jesús en el alma para formar el reino del fiat. Estaba haciendo mi giro en la creación para seguir los actos de la divina voluntad en todas las cosas creadas, y mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho. Hija mía, una fue mi voluntad que salió en la creación, pero se esparció y se multiplicó en cada cosa creada. Y el alma que gira en la creación para seguir sus actos y abrazarlos todos juntos, recoge la voluntad divina esparcida en todas las cosas, y la hace una, y me da la gloria de la unidad de ella. Y después, esparciéndola de nuevo en todas las cosas creadas, me da la gloria de mi voluntad divina, multiplicada y bilocada en tantas cosas. Gran cosa, hija mía, que la pequeñez de la criatura reúna toda junta esta mi voluntad bilocada y multiplicada en tantas cosas, para decirme. Una es la gloria, el honor, el amor que quiero darte, porque el acto único contiene todo, es perfecto y digno sólo de ti. Una fue la voluntad que salió de ti, y una te la quiero llevar. Y después, haciendo uso de sus estratagemas amorosas, la esparce de nuevo y me da la gloria del Fiat Supremo, multiplicado y bilocado en todas las cosas. Y yo todo le dejo hacer, y me deleito y gozo de sus estratagemas amorosas, porque estando en mi querer está en mi casa, y no puede hacer otra cosa sino lo que pertenece a la familia celestial. Su hacer es siempre modo de hacer divino, que es lo único que me puede agradar y darme amor y gloria perfectos. Después de esto, me sentía oprimida. Las privaciones de Jesús se hacen más largas, sentía todo el peso del largo exilio y el dolor de mi patria lejana. Una profunda tristeza invadía mi pobre alma, y mi amado Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho. Hija mía, los dos debemos tener paciencia. Y pensar en el trabajo de la formación del reino de la divina voluntad. Ninguno conoce lo que estamos haciendo, los sacrificios que se necesitan, los actos continuados, las oraciones que son necesarias para formar y obtener un bien tan grande. Ninguno toma parte en nuestros sacrificios, ninguno nos ayuda a formar este reino que les llevará tanto bien. Y mientras no nos ponen ninguna atención, piensan en gozarse la mísera vida sin ni siquiera disponerse a recibir el bien que estamos preparando. Oh, si las criaturas pudiesen ver lo que pasa en el secreto de nuestros corazones, ¿cómo quedarían sorprendidas por la maravilla? Esto sucedió cuando yo y mi mamá estábamos en la tierra, mientras entre ella y yo estábamos preparando el reino de la redención. Todos los remedios que eran todos los remedios que eran necesarios, a fin de que todos pudiesen encontrar la salvación. No se ahorraban ni sacrificios, ni trabajos, ni vida, ni oraciones. Y mientras estábamos atentos a pensar en todos para dar la vida por todos, ninguno pensaba en nosotros, ninguno conocía lo que estábamos haciendo. Mi celestial mamá fue la depositaria del reino de la redención, y por eso tomó parte en todos los sacrificios, en todos los dolores. Solo San José sabía lo que estábamos haciendo, pero no tuvo parte de todos nuestros dolores. Oh, ¿cómo nos doría el corazón al ver que mientras madre e hijo nos consumíamos de penas y de amor por todos, para formar todos los remedios posibles e imaginables para todos, para sanarlos y ponerlos a salvo? Ellos no solo no pensaban en nosotros, sino que nos ofendían, nos despreciaban, y otros tramaban contra mi vida, aún desde mi nacimiento. Esto lo estoy repitiendo contigo, hija mía, para formar el reino del fiat divino. El mundo toma de nosotros a pesar de que no nos conoce, y solo mi ministro asistente conoce lo que estamos haciendo, pero no toma parte ni en nuestros sacrificios, ni en nuestro trabajo. Estamos solos. Por eso paciencia en este largo trabajo. Cuanto más trabajemos, más gozaremos los frutos de este reino celestial. Volumen 24 Capítulo 11 Abril 30 de 1928 Desorden y reordenamiento ¿Cómo está establecido el reino de la divina voluntad? Como la redención es el ejército, la palabra divina es generadora. Estaba pensando en la divina voluntad, y oh, cuántos pensamientos se agolpaban en mi mente. Y habiéndome transportado fuera de mí misma, mi siempre amable Jesús, me hizo ver los muchos castigos con los cuales quiere golpear a las humanas generaciones. Y yo impresionada pensaba entre mí. ¿Cómo podrá venir el reino del fiat divino, si la tierra abunda en males, y la justicia divina arma a todos los elementos para destruir al hombre y lo que sirve al hombre? Y además, si este reino no vino cuando Jesús vino a la tierra con su presencia visible, ¿cómo podrá venir ahora? Así como están las cosas parece difícil. Y mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho Hija mía, todo lo que tú has visto, servirá para purificar y preparar. A la familia humana, los trastornos servirán para reordenar, y las destrucciones, para edificar cosas más bellas. Si un edificio en mal estado no cae por tierra, no se puede formar el nuevo, que será más bello sobre aquellas mismas ruinas. Yo todo lo dirigiré hacia el cumplimiento de mi divina voluntad. Y además, cuando yo vine a la tierra, no había sido establecido por nuestra divinidad que debiera venir el reino de mi voluntad, sino el de la redención. Y a pesar de la ingratitud humana, la redención fue efectuada. Pero no ha hecho aún todo su camino. Muchos pueblos y regiones viven como si yo no hubiera venido. Por eso es necesario que haga su camino, que camine por todas partes, porque la redención es el camino preparatorio para el reino de mi voluntad. Ella es el ejército que va por delante para preparar a los pueblos para recibir el régimen, la vida, al Rey que es mi querer divino. Ahora, lo que no fue establecido para entonces, lo establecimos para hoy, para llevar a cabo el cumplimiento del reino de nuestro fíat. Y cuando nosotros establecemos algo, todo está hecho. En nosotros basta establecer para efectuar lo que queremos. He aquí el porqué lo que a ti te parece difícil. Para nosotros es muy fácil. Nuestra potencia facilitará todo y hará como aquellos vientos impetuosos después de largos días lluviosos y de densas nubes, en que la fuerza del viento hace desaparecer las nubes y se lleva la lluvia y hace regresar lo sereno y el sol a abrazar la tierra. Así nuestra potencia, más que viento imperante, hará huir las densas tinieblas del querer humano y hará desaparecer el sol de mi eterno querer y lo hará abrazar a las criaturas. Y todas las verdades que te manifiesto acerca de él, no son otra cosa que la confirmación de lo que nosotros hemos establecido. Además de esto, Si no hubiese estado primero establecido por la divinidad el reino de mi fiat divino y el tiempo cuando debería de llegar el cercano cumplimiento, no habría ninguna razón ni necesidad ni finalidad de elegirte a ti, de tenerte sacrificada por tan largos años, de confiarte no sólo sus conocimientos, sus admirables verdades y sus secretos y escondidos dolores como a su pequeña hija. Ella ha tenido contigo un modo todopaterno y materno a fin de poner en ti el germen de la filiación divina y que tú tuvieras cuidado de sus intereses más que si fueran tuyos. Esto significa la realidad de lo que había sido establecido por nosotros, tanto, que llegamos a escoger el sujeto y a usar los medios, dar las enseñanzas para descender en lo bajo de la familia humana y establecer en medio de ellos lo que estaba establecido en el cielo. Si no estuviera establecido el reino de mi voluntad, no te habría dicho tanto acerca de él, ni te habría elegido en modo todo especial para tal finalidad. Mi palabra habría estado sin vida y sin frutos si esto no fuera, y sin virtud generadora y fecundadora, lo que no puede ser. Mi palabra tiene la virtud generadora y la potencia de formarse con su fecundidad, su séquito de vidas interminables. Esto sucedió en la redención, porque estaba establecida por nosotros en el cielo, fue creada una virgen que debía ser la madre del Verbo Eterno. Si no hubiera estado establecido, no había ninguna razón ni necesidad de crear y de elegir a esta virgen, toda singular y especial, ni de hacer tantas manifestaciones a los profetas que detallaron tan a lo vivo la vida del Verbo en su humanidad, describiendo sus penas como si lo tuvieran presente. Así que cuando nuestra benignidad divina se complace en elegir y manifestarse, es señal segura y principio del desarrollo de sus obras que tiene establecidas. Por eso sé atenta y deja hacer el todo a tu Jesús, porque no me faltan ni potencia ni medios para hacer lo que quiero y realizar lo que he establecido. Volumen 30 Capítulo 28 Abril 30 de 1932 El vivir en la divina voluntad es un don, ejemplo del pobre y ejemplo del rey. Cómo el don es exceso de amor y magnanimidad de Dios, el cual ni pone atención ni quiere hacer cuentas del gran valor que da. Me sentía inmersa en el querer divino. Una multitud de pensamientos preocupaba mi mente, pero siempre sobre el mismo Fiat, porque en él no se puede pensar en otra cosa. Su dulce encanto, su luz que todo inviste, sus tantas verdades que como formidable ejército se alinean alrededor, alejan todo lo que a él no pertenece. La feliz criatura que se encuentra en la divina voluntad, se encuentra como en una atmósfera celestial, toda feliz en la plenitud de la paz de los santos. Y si quiere alguna cosa, es sólo que todos conocieran un querer tan amable, tan santo, quisiera que todos vinieran a gozar su felicidad. Pero pensaba entre mí. Pero ¿cómo puede ser que las criaturas puedan venir a vivir en la divina voluntad para poder formar su santo reino? Y mi amado Jesús, sorprendiéndome, me ha dicho. Hija mía, ¿cómo eres pequeña? Se ve que tu pequeñez no se sabe elevar en la potencia, inmensidad, bondad y magnanimidad de tu Creador. Y desde tu pequeñez, mides nuestra grandeza y generosidad. Pobre pequeña, te pierdes en nuestras interminables posesiones y no sabes dar el justo peso a nuestros modos divinos e infinitos. Es cierto que, humanamente hablando, la criatura, rodeada por los males, tal como está, vivir en mi querer, formar su reino en medio a ellas, es como si quisiera tocar el cielo con el dedo, lo que es imposible. Pero lo que es imposible a los hombres, es posible a Dios. Tú debes saber que el vivir en nuestra voluntad es un don que nuestra magnanimidad quiere dar a las criaturas. Y con este don, la criatura se sentirá transformada de pobre en rica, de débil en fuerte, de ignorante en docta, de esclava de viles pasiones, dulce y voluntaria prisionera de una voluntad toda santa que no la tendrá prisionera, sino reina de sí misma, de los dominios divinos y de todas las cosas creadas. Sucederá como a un pobre que viste míseros harapos, habita en un acuartucho sin puertas, por lo tanto expuesto a ladrones y enemigos, no tiene pan suficiente para quitarse el hambre y está obligado a mendigarlo. Si un rey le diese por don un millón, el pobre cambiaría su suerte y no daría más el aspecto de un pobre mendigo, sino de un señor que posee palacios, villas, viste con decencia, tiene alimentos abundantes y está en condiciones de poder ayudar a los demás. ¿Qué ha cambiado la suerte de este pobre? El millón recibido en don. Ahora, si una vil moneda tiene virtud de cambiar la suerte de un pobre infeliz, mucho más el gran don de nuestra voluntad, dada como don, cambiará la suerte infeliz de las generaciones humanas, menos de quien voluntariamente quiera quedarse en su infelicidad. Mucho más que este don fue dado al hombre en el principio de su creación e ingrato nos lo rechazó con hacer su voluntad sostrayéndose de la nuestra. Ahora, quien se dispone a hacer nuestro querer prepara el puesto, el decoro, la nobleza donde poder poner este don tan grande e infinito. Nuestros conocimientos sobre el fiat ayudarán y prepararán en modo sorprendente a recibir este don. Y lo que no han obtenido hasta hoy, lo podrán obtener mañana. Por eso estoy haciendo como haría un rey que quisiera elevar una familia con vínculo de parentesco a su familia real. Para hacer esto, se toma primero un miembro de ella. Lo tiene en su morada real, lo hace crecer, se nutren juntos, lo adiestra en sus modos nobles, le confía sus secretos y para hacerlo digno de sí, lo hace vivir de su voluntad. Y para estar más seguro y para no hacerlo descender a la bajeza de su familia, le hace don de su querer a fin de que lo tenga en su poder. Esto que el rey no puede hacer, yo lo puedo hacer, bilocando mi voluntad para hacer de ella don a la criatura. Por eso, el rey tiene los ojos fijos sobre ella, la va siempre embelleciendo, la viste con vestidos preciosos y bellos de modo que se siente enamorado. Y no pudiendo seguir así, la vincula con vínculo duradero de casamiento, de manera que el uno se vuelve don del otro. Con esto, ambas partes tienen el derecho de reinar y aquella familia adquiere el vínculo de parentesco con el rey. Y el rey, por amor de aquella que se ha donado a él y que él se ha dado a ella, llama a aquella familia a vivir en su morada real, dándole el mismo don que ha dado a aquella que tanto ama. Así hemos hecho nosotros. Primero hemos llamado a una de la familia humana a vivir en la morada real de nuestro querer. Poco a poco le hacíamos don de sus conocimientos, de sus secretos más íntimos, y al hacer esto, sentíamos contentos y alegrías indecibles. Y sentíamos como es dulce y querido hacer vivir a la criatura en nuestro querer. Y nuestro amor nos empujó. Más bien, nos violentó a hacerle don de nuestro Fiat omnipotente. Mucho más que nos había hecho don del suyo. Ya estaba en nuestro poder. Y nuestra voluntad divina podía estar segura y en su puesto de honor en la criatura. Ahora, después que hemos hecho don de nuestro Fiat a un miembro de esta familia humana, ella adquiere el vínculo y el derecho de este don, porque nosotros no hacemos jamás sobras y dones para una sola, sino que cuando hacemos sobras y dones, los hacemos siempre en modo universal. Por lo tanto, este don estará listo para todos con tal que lo quieran y se dispongan. Por eso, el vivir en mi voluntad no es propiedad de la criatura ni está en su poder, sino que es don. y yo lo doy cuando quiero, a quien quiero y en los tiempos que quiero. Él es don de cielo dado por nuestra gran magnanimidad y por nuestro amor inextinguible. Ahora, con este don, la familia humana se sentirá de tal manera vinculada con su Creador que no se sentirá más lejana de él, sino de tal manera cercana como si fuera de su misma familia y conviviera en su misma morada real. Con este don se sentirá de tal manera rica que nunca más sentirá las miserias, las debilidades, las pasiones turbulentas, sino que todo será fuerza, paz, abundancia de gracia y reconociendo el don diré en la casa de mi Padre Celestial nada me falta, tengo todo a mi disposición, siempre en virtud del don que he recibido. Los dones los damos siempre por efecto de nuestro gran amor y por nuestra suma magnanimidad. Si esto no fuera o quisiéramos poner atención en si la criatura lo merece o no, si ha hecho sacrificios, entonces no sería un don, sino un pago, y nuestro don se volvería como derecho y esclavo de la criatura, mientras que nosotros y nuestros dones no somos esclavos de ninguno. En efecto, el hombre no existía todavía y antes de que él fuera, ya habíamos creado el cielo, el sol, el viento, el mar, la tierra florida y todo lo demás para hacer de ello don al hombre. ¿Qué cosa había hecho para merecer dones tan grandes y perennes? Nada. Y en el acto de crearlo, le dimos el gran don que superó a todos los otros, nuestro Fiat Onipotente. Y si bien lo rechazó, nosotros, sin embargo, no interrumpimos el darlo, no, sino que lo tenemos guardado para dar a los hijos el mismo don que nos rechazó el Padre. El don viene dado en el exceso de nuestro amor, el cual es tanto que no sabe hacer ni pone atención a las cuentas. Mientras que el salario que se da si la criatura hace las obras buenas se sacrifica, se da con justa medida y según merece, no así el don. Por eso, quien pueda dudar, significa que no entiende de nuestro ser divino ni de nuestra generosidad ni hasta dónde puede llegar nuestro amor. pero queremos la correspondencia de la criatura, la gratitud y su pequeño amor.